Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom of Zeldinia. Estoy aquí ya cambiándome al último tesoro, ¿vale? Tenemos muy cerca del otro lado la atalaya, yo creo que será lo siguiente que haga la atalaya de ese sitio, ¿vale? Y es que aún encima creo que también tengo aquí marcado esto. Vamos a ver a dónde vamos a ir aquí, pero creo que esto es otra atalaya, así que después de esto puede que vayamos a esto y luego ya de aquí vamos para aquí y ya podemos hacer esta misión de Impa. Entonces nosotros tenemos que ir en dirección azul oscuro. Así que vamos para allá, que creo que de camino era donde tenía un... un este marcado, un... ¿cómo se llama esto? ¿Veis? El azul oscuro es aquella atalaya que se ve allí al fondo. Un santuario. De hecho está ahí, lo estoy viendo. No hace falta que me vaya muy lejos. Así que, sin que nos dé pereza, vamos a hacer el santuario. Sí, me he puesto una antorcha con una piedra de arma. Es que no tengo buenos armas, tío. La verdad, y se me rompen en... en nada. ¿Y hay algo? ¿Qué es esto? Va. Pero vamos a ver qué nos da esto. No me da nada. ¿Esto se puede romper? No, no se puede romper. No se puede romper. Y aquí hay algo que se puede romper. No tiene pinta. No veo tampoco ningún Colog a la vista. Vamos a pasar de estos... monstruitos. En el Breath of the Wild no pasaba tanto de los bichos. Pero también porque sentía que tenía mejores armas. No sé si... Es percepción mía. En este noto como que me faltan flechas. Mirad. Vamos a marcar el santuario y vamos a hacer ese Colog. Que estoy haciendo... Fuera de cámara se ha hecho unos cuantos Colog. Vamos a abrirlo ya para tenerlo marcado. Y... Y ya pueda teletransportarme. Porque creo que si no lo abro no se teletransporta. Vamos a coger estos frutos de llamas. En esta, ¿no? Y abajo. Entiendo que se ha ido aquí. No. Con este santuario tendré tres. Tengo muchos de estos. Tengo que ver dónde se... Nos puedo canjear. Vale. Guardando. Tenemos la atalaya ahí. Un... Un cústulo... Un... Cofre. ¿Vas a pasar por aquí de nuevo? Un monstruo de esos de piedra que... Va. Vamos al santuario. que me dejo de chorradas noto aquí que hay muchos más monstruos basecitas de monstruos más cercanas antes había de 3 te ibas encontrando y demás pero claro, se me rompen tan rápido las armas y lo que encuentro es tan malo que no me da para no me dan ganas de meterme en batalla, al final, también las batallas se hacen lanzamiento, leciendo el lanzamiento se me hacen repetitivas a este le tengo que lanzar las armas este es un santuario que alberga el poder de confinar y purificar el mal arcaico afina bien la puntería y arroja el material otro tipo de ataques no sostiene un efecto prepárate a conciencia ¿qué material quieres que...? a ver a ver ¿Pero qué? ¿Moger? ¿Qué? ¿Qué material quieres que le lance? Ah, coño Vale, esto igual no es lo mejor No sabía yo que se podía Vale, ya lo he pillado No me preocupa la salud porque al final te cura cuando te dan el orden No te desengañar por los movimientos y arrojale el material Forcas de movimiento Vale, ya está Has dominado, perfecto Vale, pues está bien poder lanzar los frutos signos y tal Ahí ha salido algo disparado, pero yo creo que nada Establecito Tengo algún He escogido este Y ya está, creo que no hay nada más Cantuario hecho Perfecto Tres flor romba, esto me gusta Porque son difíciles de conseguir Aunque si me la dan también significa que las voy a necesitar A más B implica C ¿Qué dicen en filosofía? Vamos a saltar esto Otro orden luminoso Nos cura ¿Verdad que no me curas? Sí, me cura Vale, por eso me daba igual que me golpease Hombre, si me llego a quedar con medio corazón Pues Hubiese tomado medidas, ¿vale? Pero en este caso no hizo falta Y ahora tengo que buscar La X, la huevecita en la que está esto Está aquí El tesoro de Namot En esta dirección, sí Necesito buscar una hueva Dos signios aquí Por un tubo He visto otro de frutos signios Así que vamos a por ello A ver, está autoguardando Me da miedo Uff, hay uno de fuego ahí ¿Y eso es la entrada de la cueva? Sí Es decir, no puedo Puedo rodear y pasar de él Como bien dice mi tradición Al final este tiene No es un coloc Y antes había más De rojitas así Que de repente Aunque estaban solas Evitamos esto Y nos metemos aquí Y ahora Pude haber disparado otra Nos metemos aquí Entiendo que hay otro fantasma Tengo dos De rubí Vamos a tirarnos Potencia Poder de fuego Y Esto que da Poder de hielo Poder de hielo Pues vamos a poner uno De poder de hielo Porque Este tipo eléctrico Me da más o menos igual Y este No, gema luminosa Nada Vale Pues vamos a hacernos uno De Hacemos así Y ya está Vale Una gemita Tío Una trufita Y ya está y habrá aquí que ya me está guardando otra vez un pedernal Otro pedernal, otro pedernal arma luminosa tengo miedo de quedarme sin armas quiero romper estas cosas y que luego necesite pero vale vamos a, he visto eléctrico vamos a vestirnos de eléctrico ah no, no es un vampiro eléctrico vale, vale, vale no, 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 no no me fastidies que me vas a ir para ahí pues se me mueve el mando por culpa del bicho se me ha metido pues macho ¿me puedo dar? por favor ¿cuántas flechas me quedan? no me pueden quedar muchas, ¿no? a ver voy a pasar del bichejo me da roja tal pero voy a pasar me mata de una, tío me mata de una, ¿en serio? a ver es que quiero romper eso igual tengo que romperlo porque pienso que hay un túnel ahí para poder ir a donde la vestimenta vale vale vamos a tirar una flor bomba ahí ¿dónde están las bombitas? ¿dónde están las bombas? ¿en serio no? quieto, hombre está ahí la entrada está ahí vale perfecto oye pues ni tan mal ya está hecho una muerte innecesaria completamente porque me confundí y no sé lo que tenía que usar básicamente y ya está podría usar más por aquí pero se me van a caer así que me dan ganas de lanzarle sin multa así que que no me fascine y que no sea un coloc el levantar esto vale bueno pues tenemos ya la tuniquita santuario y tuniquita pechera de bárbaro nos da más ataque a verla a verla esta equipamos vaya pecherita vaya pecherita de bárbaro pecherita de bárbaro pues vale vamos a irnos aquí arriba no puedo aquí sí y lo voy a ir dejando por aquí básicamente chicos espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada aún no había llegado hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis